Un gran partido, ellos dominaron en un momento dado, en el primer parcial, en los últimos cuatro rebotes ofensivos. Regresamos, en la entrada de Jordan fue bien importante, nos dio una probada esencia del equipo. Yacé en Pérez, en un momento dado también, en la primera metade, fue muy bien. Tuvimos algunas situaciones en los rebotes, en el tercer parcial, cuando hicieron el avance. Lo menos fuera por faltas personales, se decidí traer a Jordan, jugar con Williams, con Jordan, con Adomi, Holloway y, en un momento dado, Yacier. Jaret, en un momento dado. Se fue a los dios buenas oportunidades, ponemos bien el balón. Fue un canasto muy importante desde Jordan Sintreón, el juego empate, el juego corte de balón. Canasta, después, tiro libre, y le pudo una canasta de buña. Yo creo que es un punto de no tener la oportunidad de poderle pegarnos y se da bien el juego. Cambiamos la defensa, nos tiene una zona de tan sopa ahí, es la Romero, pero la defendimos bien, cambiamos los paredes y... Contento con la defensa del equipo. Y eso nos dio la victoria. Sociedad... Dante, ¿como fue la clave paraacular victorietán What was the key for with to Nairobi, a mean? I think the key are, of course, el time power is defense. We got ... defense in Theie, we only gave up 33 points in the 1st half and that really sued was check out there knowing that our to the top sipper really made stops. Buenas noches Eres el jugador Mavarioso de MVP esta noche, you are the MVP. How do you feel about that? First of all, shout out to my teammates. Without them, this won't be able to happen. Like a lot of my bros said, we played great defense, even though I probably got MVP. It's just one game at a time, so that really doesn't matter. As you can see, this game is over with, we think about the next one, so that's all I'm worried about right now. So, for your teammate, MVP, also, Mavarioso, who has achieved it thanks to the team's work. This is the matter of importance to all, and of course, he is aware of what we can do in the next one. Jordan, what do you think about the game of the Monday? What do you think about the game of the Monday? I think we, we honestly need to flip the page. We run the game, as I said, but we think about the next day. We are recording a home win movie, starting to turn 2-0. And so, our preparation is key. We're going to get in there, watch film, personnel, and all those things. And prepare offensively, physically, just so that we can have the best chance out there. You know, coach puts us in the best position. So, we've got to go out there, execute a game plan. Well, prepare for the game plan, and then execute the game course. We're going to make a lot of good match, and we're going to make a lot of good match. We're going to make a lot of good match, we're going to make a lot of good match. David, last question. Did you feel the crowd at the time, the public or the Oryo? Yes, I loved the crowd. As you can see, the crowd got me so into the game, man. Like, without them, I don't know how the game would have went, man. Like I said, the first dunk, it just, it's just the energy in the building and just went from there. Me encantó el público que en el primer rondeo Sientó esa conexión con ellos Y por supuesto Fue bastante entretenido Vamos a hablar de otras respuestas Buenas noches Buenas noches profesor David Rosario Para los fanáticos de impacto deportivo Profe, ¿qué aspectos hay que mejorar? Desde la línea de libre estuvieron bastante bajos Creo que pueden mejorar el día lunes Los triplos no tiraron tanto ¿Qué más hay que mejorar para partir del lunes? Bueno, hay que trabajar en las tiradas libres La defensa está muy bien Sí, en los rebotes Yo creo que en los rebotes defensivos Blocado, bloqueada afuera Para poder poner la bola Permitimos mucho con Felsi Riemann Vaya con las tiradas libres Esos son los dos aspectos a mejorar Y bueno, seguir De la manera que el equipo Pueda jugar en grupo El equipo a mí me gusta El equipo lo veo bien defensivo No lo veo Este es un buen equipo defensivo Vaya un poco en los rebotes Pero eso lo vamos a trabajar mañana Hablándolo el lunes antes del partido Tenemos que ver a gladiadores mañana Contra los jóvenes de Rafa Y ahí hacer el análisis El vídeo Ese tipo de cosas Pero sí, concuerdo Que hay que mejorar Y lo vamos a hacer en las tiradas libres Y obviamente mejorar en bloquear En todas las cosas Y lo permitir Segundo, mintiendo a dos rivales Profe, con la salida de Ismael Romero No todo fue malo Porque con el cuadro pequeño Se vio un poco más rápido También el equipo del Real Esteliz Porque Willian es un gran jugador defensivo Hizo 23 puntos Pero es un gran jugador defensivo Y Jordan Excelente jugador defensivo Y ellos todos cubrieron esa posición a bien Realmente uno toma riesgos en defensa En ocasiones Jordan Con el point guard Con González Con Tudillán Y con Bittmer Con Conklin Con los pibos que ellos tenían ahí Y lo hizo muy bien Mantuvo, defendió bien Jordan Presionó el balón Y esta vez las ayudas O sea Dos jugadores muy importantes en la defensa Sobre todas las cosas Y dieron un buen balance en ese sentido al equipo Junto a Donnie Enrique Que hizo un gran trabajo también en esa posición Buenas noches profesor Un cuarto deportivo Tres tiempos Tres cuartos de tiempo Muy difíciles Y competitivos Pero al final miramos un equipo también bastante rápido Es un equipo Que corre bien los lates Tienen buen ataque Se fijaron En mi maneja muy bien el balón Jordan la maneja bien A Donnie maneja bien el balón Terl Halloway Un canasto grande Un canasto grande Un dos Como la decisión de jugar con contra uno Lo hago dos Y luego entonces pues A Donnie enrique Tuve el balón y sumo el canasto Ya ahí definimos Un equipo que a mi me gusta Tiene esa característica Que fue tomar decisiones en ese momento Pero Cuando tuvimos a Romero Fuera La defensa de Williams Y de Tuve nos fue bien importante Con la Donnie Y final Porque estaba en cancha Y yo creo que Eso nos dio Mejoras oportunidades Y cerramos bien el juego Nosotros nunca habíamos jugado O sea solamente Tenemos cuatro prácticas Con el equipo completo Cerramos bien el partido Defensivamente Y defensivamente Y eso nos dio la oportunidad De terminar bien Cuando Comenzó el partido Y los dos equipos Entraron al centro de la cancha Se miraba la diferencia De altura Pero al final Pues no No afectó mucho eso Bueno Nosotros somos un equipo muy alto Va a haber agredadores Muchos más altos Vamos a ver mañana Contra Jalapa Pero Un buen balance defensivo Y la característica Principal de ellos dos Es que puede cubrir Cuatro posiciones Hasta cinco posiciones Lo hace bien versátil Igual que a Donnie Henrique Así que Válter nos dio Dos minutos De la primera mitad Y El domingo Seguimos Utilizando jugadores Yo creo que Aunque no seamos muy altos Pero el equipo Contiene En defensa Hace buenos Closados En rota bien Ese tipo de cosas Entonces Creo que Cuadra para Shark Estamos bien En los trios O sea Llegamos a la bola Y eso me gusta Porque tenemos Muchas alternativas Para poder estar cambiando La defensa En cualquier momento Si no hay más preguntas La más profunda La conferencia de prensa Tienes Gracias Nos vemos Buenas noches Hola Bajo Bajo ¡Gracias!